Amor en secreto Dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada No veo el veneno de un beso en la boca Seguir de los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre Apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Me queda en el cuerpo justo a triunfo Mentir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte golpeando mi puerta Sentirte tan mío y yo tan entera Yo me vuelvo el veneno de un beso en la boca Seguir de los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Señor amante Que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Señor amante Que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier lugar Que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier lugar Que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier lugar